No digas nada por favor, no quiero oírte repetir que no me quieres Es la segunda decepción que tú me quieres regalar, pues te conviene En el amor que yo te di, poquito a poco te enterré que toda mi vida Y tú supiste aprovechar esa pasión y ese dolor que hoy me castigan ¿Por qué burlaste ese amor que estaba ya dentro de mí? ¿Por qué me llenas de dolor hiriendo al corazón con tus mentiras? Mentirosa te voy a llamar, mentirosa te van a decir Mentirosa tendrás que llorar solo por mí Mentirosa tendrás que llorar solo por mí Y así irás por todos los caminos Mintiendo con tu amor, diciendo que es verdad Lo que has mentido En el amor que yo te di, poquito a poco te enterré que toda mi vida Y tú supiste aprovechar esa pasión y ese dolor que hoy me castigan ¿Por qué burlaste ese amor que estaba ya dentro de mí? ¿Por qué me llenas de dolor hiriendo al corazón con tus mentiras? Mentirosa te voy a llamar, mentirosa te van a decir Mentirosa tendrás que llorar solo por mí 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 Gracias.